¡Hola! Soy Eva, coordinadora de Apaso Yoga y os invito a que viváis este viaje de aventura y yoga conmigo y con Apaso. Sin duda, lo que más me apasiona de viajar haciendo yoga es que un viaje por un país se convierte también en un viaje en tu interior. Estamos todos muy, muy emocionados. Muy emocionados con el pueblo marroquí, con el sur de Marruecos, con lo que hemos vivido, con la noche, con las estrellas, con el cielo. Con todo, ha sido maravilloso. ¡Oh! ¡Oh! Nos hemos mezclado totalmente con todos los locales que nos han abierto su casa, nos han dado de comer, siempre teníamos el té para la bienvenida. Después de la cena siempre teníamos gente que venía a cantar, a bailar, nos hemos reído muchísimo. Un saludo a Apaso Yoga y Gustavo Chur Marrocco. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Un saludo a Apaso Yoga y Gustavo Chur Marrocco. Bienvenidos, bienvenidos. Lo más importante ha sido la unidad del grupo, pues bueno, de pueblo en pueblo buscando algún sitio especial para tener nuestro momento de yoga, de relajación. la relajación Me amo Perdono Me perdono Me abdurrahman y les doy bienvenida al desierto Enfile Afrika No, 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 no No, 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 no Ha sido un viaje a través de todos los chakras increíble Gracias a PasoYoga, gracias compañeros, gracias Marruecos, gracias vidas El mensaje